... Tony, si vos... ...equipo de los chacales... ...te conés... ...elicien de mi sábado... ...en serio... ...Toni... ...¿cómo va? Ha cambiado que no te reconocí... ¿Qué se siente ser un perdedor, Tony? Tony. ¡Llegó la hora de la redención, Tony! ¡Jórralo, Lincoln! ¡Járralo, Lincoln! ¡Járralo! ¡Járralo, Lincoln! ¡Járralo, Lincoln! ¿Qué? 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No se me han parado de acuerdos. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! Me voy a desatar. Me voy a desatar. Me voy a desatar.